Experimentando el equilibrio, bueno, se ve que tenemos bastante equilibrio. ¡Me va a caer la casa! Estamos ayudando a los escritores que los ven en todo el mundo y a todos los que ven en el Facebook de este lugar, del Cantón San Fernando Sacualpa. ¿Verdad como el cepulín, Alfredo? ¡Está cayendo a la casa! ¡Uy, me están moviendo! ¿No vas a bajar copinoles, Alfredo? No, no hay tan tiernos, ahorita, como copinoles. A ver, vamos. Nosotros dijimos que echan olor a cafetín. ¡Falta! Pero no le falta todavía. ¿Y ese palo de qué, Alfredo? Este le dije en tapaculo, creo. ¡Probalo, codón! Pero nosotros aquí le dijimos cablote. No, a tía de ella le dijimos tapaculo. Pero a ver, ¿por qué era que le dijimos ahí? Le tapa a uno, ¿será, cuando le pega diarrea? No, ellos son buenos. ¡Ah, son buenos! Sí, miren, miren. ¿A qué sabor tiene? Como a manzana. ¡Ah, pues son ricos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baja más y dalos unos a los otros! ¡Ja, ja, ja! ¡También alto va! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estamos de este lugar saludando a... a Santillo que ponga las pilas que tiene que venir a bailar un TikTok aquí en este lugar, en esta casa de la ruina de la guerra. Como dijimos, aquí no vamos, no es eso. Pero aquí estamos, sí, en este lugar precioso. Pero ya luego haremos la casa de... por lo menos en cinco plantas. ¡Ja, ja, ja! Que lo hagan los lectores que se inscriban a los que nos han suscrito y un saludo para todas las jovencitas de Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja! Gringotas, morenotas. ¡Salud! Aquí está, aquí está el achote, ve. Tenemos en la casa achote. Esta sirve para echarle a la sopa. Y también para darle color a la... cuando hacemos tamales, ¿verdad? Aquí está, ve. Aquí está la chibolita, ve. Esta solo se abre aquí. Tiene una chibolita, ve. Aquí está. Antes nosotros los achotes los necesitábamos para pintarlos la cara. Tienen que ponerlo para las espinillas y para los barros. Eso así llamamos nosotros. Quizás por eso hoy en día no los jalen barros, ¿verdad? Pero este es bueno para darle color a la comida. Queda la comida como color anaranjadita, ¿sabes? Este es el achote. Aquí tenemos un pan. Sí, estos son de verdad los bombones. Estos son los chintorolos, ¿ves? Los que nosotros... Suscríbanse al canal LG. Comimos, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Esta comidita de aquí es bien sabrosa. Es bien rica. ¿Ves? ¿Comájela? Comé. Suscríbanse al canal Salvador LG. Suscríbanse a nuestro canal Salvador LG. ¿Están con los viejos? Si, ya no me la voy a trater. Se llamanilation. Ya va que. Ya están bien. Si no, su ab警. Se más rica. Se laman arreb». Los tiras ahora para comer. Y un gajito. Están bien ricos, ve. Que dulzitos están. Están deliciosos. Están deliciosos. Están deliciosos. Están deliciosos. No caen, dijo. Se llama Jocote. ¿Eh? Ahí echáselos a tu papá. Ahí en el cajetín. Echáselos ahí. Echáselos ahí. Echáselos ahí. Ahí tiráselos. Bueno, creo que tenga buena puntería. ¿Cómo no? Ahí tiene buena puntería. No te cayó. No te cayó. Como no anda un guacal, el cajetín se quitó para echar los cocotes. Echáselos ahí. Echáselos ahí a tu papá. Mete ahí, ahí están cayendo. Echáselos ahí. Echáselos ahí. Más bien. ¿Oohúúúúúúú。 Ok? Echáselos ahí a tu papá. 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 ¿Qué people do that? ¡Auúúútex, ¿sabes?! Le vamos a hacer un regalo a doña Betty, puro jocote en un palcetín. Es una sorpresa que le vamos a hacer porque ya va a cumplir año. Por el cumpleaños de... Hoy en marzo creo el cumpleaños. Del casamiento. Del casamiento de Betty y también del cumpleaños de ella. Y le vamos a llevar los jocotes, ve. Es una sorpresa. Una sorpresa le vamos a dar a doña Betty. Una sorpresa del palcetín. Esta vez, tamaño de jocotones, ve. ¿No vas a ir a una tarde, Valerio? Sí. Es una sorpresa que le va a dar para el cumpleaños de ella. Esta vez. Mira. A ver. A ver. Miren. Delicioso, ve. Esta vez. Rico. Me quede abierta. No, mamá. No, mamá. Ve. Bueno, aquí nos vamos a bajar. Delicioso. Vitamina C. Estamos comiendo aquí. En el jocote. Sí, pero es un tujo a grasas. Y es algo natural. Algo que es medicina para el cuerpo de uno a la vez. ¿También dulce ojo? Para el coronavirus. Esta regalito a doña Betty, ve. Oye doña Betty. Vamos a regalar para su cumpleaños. Los... Los... Los calcetín está lavado, va. Están, ve. Están lavados. Doña Betty no los tenía con nosotros. Acabas, ahí está el regalo que le va a llevar. No, doña Betty, el regalo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ni vas a ver qué es como no se miran. Se lo quitó de la pata y se lo puso. Lo andaba en el puesto, en el pie, y luego se lo quitó y recogió los jocotes, miren. Tome papa. Llévele el regalo a doña Betty. No, no, no. Delicioso. Para que lo están viendo, comamos jocote mico. Tiene vitamina C. Hay muchas personas que lo ven, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal. ¿Por qué será que les dicen jocote mico? ¿Por qué será que les dicen jocote mico, Alcedo? ¿Será porque...? Porque son ácidos. No, es que dicen, como hay una clase de monos que así le dicen. Ah, por eso es. Por eso le han puesto así jocote mico, que le gustaban a los monos estos jocotes. ¿A que los monos comían estos jocotes? Sí, los monos comen estos jocotes. ¿Por eso le pusieron jocote mico? Sí. Mmm, y ahora nosotros los comemos, ¿ves? Nosotros. Y como supuestamente dicen que somos familia de los monos nosotros, ¿va? Ya ahora comemos también jocote. No, y los parecemos algo. Viéndolo bien, los parecemos algo a los monos. Sí. Con la diferencia que nosotros no caminamos así en cuatro patas. Pero si podemos, lo podemos hacer. Así es que, rico lo que comen los monos, miren, ¿ves? Por eso se llaman jocote mico. Delicioso. Miren, Ixan, el que también quiere comerme. Ajá. Con bastante aciditos, pero también son dulcitos. El fresco. De esto, el fresco. ¿Vieron qué delicioso queda? Queda bien espesito. El fresco. Queda delicioso, queda como si fuera puré. Bien espesito queda. Pero me cimplaron los dientes. Yo lo puedo participar. Hagan fresquito de jocote mico. Esto es delicioso. Yo lo tengo y yo tengo y yo lo voy a dar. Uy, se te caí. Una cuyulga, le voy a llevar a Betis. Ah, le voy a llevar a Betis el... Ah, el izote. Miren, ven aquí. Estamos arreglando cuyulgas, como que les dije. Hay estos volados, ven. Estos se cuecen, se hacen fritos. Pero es mejor en sopa porque se echa la soquita. Y al rato está con un gran sueño boteceando. Miren. Aquí está, miren. Por eso el Pablo durmiendo pasa. Miren. Ahí están. Y ellos son ricos, Alfredo. Estos dos lados son riquísimos. Ahí está, miren. Ras, ras y a la olla. Delicioso. Lo vamos a ir a lavar. Lo vamos a zancochar. Lo vamos a hacer tajaditas así. A la fridora. Y ahí batimos un huevo. Y miren. A comer. A comer. Y no gastas nada con eso, Alfredo. No, no. Tener huevos y tener los pollos disortes. No gastas nada con eso. Tengo que salir a vender al pueblo. Pero no lo eches allí. No. No. A la matata. A la matata. Buena matata. Sí. Para los que padecen de insomnio, creo que el insomnio es que no duermen más. Sí, es bien. Esto es buenísimo para ellos. Esto es delicioso. Este es algo blanco. En poca agua. Y se tampa la sopita. No. Al rato está suyo el caballito viejo así. Bosteceando. Durmiendo galán. Sí. Pero. Aquí estamos. Para las personas que también padecen de apetito de comer. Dicen que este es bueno, va. Este es buenísimo. Para aumentar el apetito de comer. Esto es delicioso. Dicen que en Estados Unidos son caros estos. Sí. Este. Estábamos hablando con doña Betis. Dicen que Santos se le ha empachado. Y. Y. Yo noto como el canal El Salvador LGL. Queremos llevar bizotes para que le haga sopita. Digo yo. Gerardo. Está debilitito. Pero. Vamos a. A regalar un par de bizotes para el cumpleaños a don Santillo. Para que Dios agarre fuerza. Y sigamos adelante en este canal. Porque.